Lo que nos encontramos en la Avenida Gendarmería Nacional 1184 es un nuevo anexo de la Subsecretaría de Empleo en donde está funcionando el Área de Desarrollo Emprendedor. El Área de Desarrollo Emprendedor lo que busca es acompañar y potenciar las actividades emprendedoras, aquellas personas que están emprendiendo o que cuentan con un deseo de emprender. Desde aquí nosotros contamos con dos herramientas específicamente o dos líneas de gestión, le decimos nosotros. Una es la de cursos de informaciones que ayuden tanto para el inicio o para el desarrollo y la potenciación de los emprendedores como también lo que hoy nos encontramos lanzando en el día de hoy es el Centro de Asesoramiento Profesional e Integral para Emprendedores que es un área en donde cuentan, las personas van a contar con diferentes profesionales, profesionales del área contable, profesionales del área de administración, de diseño y también de marketing y redes sociales. Es bueno resaltar que el acceso a estos servicios profesionales son totalmente gratuitos, que pueden estar accediendo ya sea a través de la fanpage del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, como también nos pueden estar inscribiendo nuestro número para consulta desde el 3704-029-788. Nos pueden estar inscribiendo allí y nosotros les vamos a mandar un link para que se inscriban y de allí nos contactaremos con cada uno de ellos. Con la ayuda de la subsecretaría me impulsó a armar mi taller de carpintería. Desde ahí vengo haciendo todo tipo de muebles de madera blanca sería, de madera blanda. ¿De qué te sirve a vos este tipo de espacios acá como este centro? Y este tipo de espacios, por ejemplo, me sirve a mí para organizarme, para... Ahora, por ejemplo, lo que vine a buscar es asesoramiento contable, que por ahí me cuesta un poco más y como tienen todo esto, asesoramiento, me sirve un montón. ¿En tu caso estás registrado? Sí, sí, estoy registrado. Desde que más o menos inició, esto inició en pandemia, y desde ese momento más o menos fue que me... Fue por las redes sociales que me enteré, me acerqué a la subsecretaría de empleo y ahí me empezaron a asesorar en un montón de cosas.